¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo se establecen las fechas de duración de los alimentos? ¿Quién es el iluminado que se levanta por la mañana y dice, pues esto va a durar 3 meses, 3 semanas, 4 días, el 27 de 5 de 2050 caduca? ¿Quién hace eso? Estas cifras se establecen por puro azar o algún capricho del destino o hay algún fundamento científico detrás que las soporta. Para poder establecer una fecha de duración debemos tener en cuenta el concepto de vida útil. En el contenido de hoy vamos a explicar en qué consiste, cómo podemos medirlo y qué tipos de vida útil existen en el mercado. Como siempre, con la finalidad de acercar este concepto que normalmente queda relegado al ámbito profesional, pero para que también los consumidores lo entendamos de a pie de calle, que sepamos cómo funciona todo esto. Pero antes de comenzar me gustaría presentar al sponsor de hoy, Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las tareas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklists de apertura y cierre. De verdad es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero sabe que es lo mejor que lo tendrás todo bajo control a través de su panel donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias Andy por apoyarlo con vuestro patrocinio. La vida útil es un concepto que se utiliza muchísimo en la industria alimentaria pero que quizá tú como consumidor no tienes muy ubical. Es verdad que es una palabra, o en este caso son dos palabras que van muy de la mano en alimentación y que realmente si te paras a pensar un poquito en qué significa la terminología seguramente no tengas grandes dificultades para entender a qué hace referencia. Como su propio nombre indica, vida útil quiere decir el periodo de tiempo en el que un alimento es útil, es apto para el consumo humano. Lo que pasa es que aquí debemos diferenciar entre dos cositas, ¿no? Porque ¿qué es la utilidad? Utilidad entendida como algo que podemos consumir sin que nos cause daño para la salud. En este caso estaremos hablando de una fecha de caducidad. Vamos a hacer un poquito de spoiler amplificando y detallando qué son estos dos términos. Luego tenemos la vida útil entendida de una forma más organoléptica, ¿no? Vida útil de un alimento no es sólo que nos vaya, o mejor dicho, que no nos vaya a causar una intoxicación alimentaria, ¿no? Durante el tiempo estipulado que pone la etiqueta, sino también que durante ese tiempo el alimento esté bueno, que nos lo podamos comer y que cumpla un poquito con las características y con las cualidades que el fabricante espera, ¿no? Espera a proporcionar con un alimento para que nos lo comamos. De esta forma aquí entraríamos en el concepto de fecha de consumo preferente, que profundizaremos después. Pero básicamente hay esas dos acepciones, ¿no? La vida útil al final, como resumen, es el tiempo que permanece un alimento en buen estado para que no lo podamos comer. Y como os decía, existen dos tipos de acepciones, ¿no? De términos de elementos que asociamos a la vida útil. Al final la vida útil nos marca una fecha de duración mínima del alimento mediante la cual podemos consumirlo e ingerirlo sin que haya ningún problema hacia nuestra salud. En este primer caso estamos hablando de una prevención de intoxicaciones alimentarias garantizando que el alimento no contenga microorganismos patógenos, que como sabéis, que como hemos comentado mucho por aquí, por el canal y también en el podcast, son esos microorganismos, esos bichillos microscópicos, ¿no? Que causan daños hacia la salud y que pueden provocar graves enfermedades, que van mucho más allá, por supuesto, de un simple dolor de barriga. En este caso, en la fecha de caducidad se establecen alimentos perecederos, como carnes, pescados, también vegetales troceados, son aquellos alimentos que si nos los comemos después de la fecha marcada, sí que podemos tener un peligro de contraer una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque son alimentos microbiológicamente activos, que contienen patógenos de forma natural o que durante su manipulación y preparación pues tienen un alto riesgo, ¿no? De contaminarse a través de diferentes métodos de contacto con materias fecales, ¿no? Por ejemplo, si vamos al baño y no nos lavamos las manos, ya lo sabéis lo que puede pasar, podemos contaminar alimentos, guiarla muy parda, tener ahí una contaminación microbiana y en definitiva, pues una vía, ¿no? Una fuente de contagio hacia los alimentos, que eso después va a causar que en buenas condiciones aptas ahí para los bichillos, para los microbios, por ejemplo, temperatura ambiente, empiecen a desarrollarse, a multiplicarse vertiginosamente, ya tengamos ahí una comunidad microbiana al más puro estilo desengaño 21 en la que se produzcan grandes males y grandes peligros, ¿no? Hacia nuestra salud. Después tendríamos la fecha de consumo preferente, que es un término que normalmente se utiliza para aquellos alimentos que tienen larga duración. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues bollerías, cereales, productos envasados, productos que, digamos, tienen también un contenido de agua pequeñito, ¿vale? El contenido de agua y también la actividad de agua, que es un término que si queréis en próximos contenidos podremos desarrollar, porque no es lo mismo la actividad de agua que el contenido de agua de los alimentos. La actividad de agua, por hacer un poquito así la previa, es una cantidad concreta que los microbios tienen a su disposición para desarrollarse. Cuando congelamos alimentos, la actividad de agua de un alimento disminuye muchísimo, porque estamos haciendo que ese agua no sea útil, no sea apta para que el microorganismo se desarrolle. Entonces, básicamente, estos alimentos que tienen poca agua, que son muy secos, son los que tienden a durar más, ¿no? Seguramente esto lo tengamos más o menos controlado. Y de esta forma, al no haber agua, al no haber nutrientes, al no haber, digamos, un espacio, un hábitat idóneo para esos bichillos, vamos a hacer que tengan más dificultades para crecer, para desarrollarse y por eso los alimentos duran más. Aún así, no son solo los microorganismos patógenos los que provocan estos daños y hacen que los alimentos se echen a perder. También hay procesos naturales de degradación de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el pardeamiento enzimático. El pardeamiento enzimático es un proceso en el cual los vegetales cambian de color, ¿no? Se vuelven más oscuros debido a una enzima que se llama polifenol oxidasa, un grupo de conjunto de enzimas que causan estos cambios de color de oxidación, ¿no? Donde el alimento, pues, se vuelve más pardusco, se vuelve más negro. Seguro que lo habéis visto también en redes sociales y me seguís, que lo hemos comentado últimamente muchas veces. Y en definitiva, hay muchos procesos de deterioro que son naturales del alimento y que son ajenos a microbios. Todo este conjunto de cambios organolépticos, pues, son normales, que el alimento al final, con el tiempo, vaya echándose a perder. La grasa se enrancia, se oxidan con la presencia de oxígeno también. Pasan cosas que son normales, ¿no? Hay cosas que, digamos, no podemos evitar al 100%, sin que podemos retrasar o minimizar con algunas técnicas y gracias a la tecnología alimentaria. Hay muchas tecnologías alimentarias que permiten mantener la vida útil lo más larga posible, ¿no? Una de ellas es utilizar aditivos. Estos aditivos, que son sustancias que nos dan tanto miedo, ¿no? Que tenemos muchas veces ahí, ¿qué es esto del número E? Esta cosita que nos están añadiendo. ¿Qué miedo, qué miedo tengo, Mario? No me quiero comer esto, me quiero enfermar. Pues, bueno, los aditivos, ya hemos hablado también mucho sobre ellos, son sustancias totalmente seguras, en su mayoría, ¿no? En lo que marca la Unión Europea, por supuesto, si nos escucháis desde Latinoamérica, aquí estamos hablando, como siempre, de un marco legal europeo donde hay unas garantías de seguridad y de inocuidad que no siempre se aplican, no siempre se aplican en todos los países. Pero estos aditivos, podemos decir que son sustancias seguras, aprobadas para su uso, que en muchos casos sirven para alargar la vida útil porque mejoran propiedades organolépticas, porque sirven para, pues, maquillar algunos productos en ocasiones con algún tipo de cambio de organoléptico que no siempre es lo más interesante para la salud. Si nos metemos en tema de edulcorantes, aromas, sabores, podríamos decir que son una gama de aditivos menos deseables o menos interesantes desde el punto de vista de la salud, porque pueden tener algunas consecuencias negativas a pesar de que son seguros, pero en general los aditivos son sustancias que se controlan mucho y que su finalidad al final es alargar la vida útil, previniendo la aparición de microorganismos patógenos o alargando las características organolépticas del producto. ¿Hay aditivos o no? Lo cierto es que tanto las fechas de consumo preferente como de caducidad suelen sembrar muchas dudas, ¿no? A veces no sabemos cómo distinguirlas, cómo tener un poco esa ubicación, ¿no? Y dónde en el envase. Al final, en el envase nos tiene que poner si es consumo preferente antes de o si es una fecha de caducidad que normalmente viene simplemente con el día y el mes. De esta forma, ambos parámetros, tanto fecha de caducidad como consumo preferente, son aquellos que nos sirven para delimitar la vida útil. Pero si te paras a pensarlo, tú cuando compras un producto en el supermercado ya lleva la fecha marcada, pero no siempre puedes saber cuándo se ha producido, porque una vez que está en el supermercado no quiere decir que ese mismo día el producto se ha envasado. Si es una bandeja de salmón, por ejemplo, de pescado fresco, normalmente los días previos ha sido cuando el producto se ha tratado, se ha cortado, se ha preparado, se ha fileteado, ¿no? Y se ha también envasado ahí en ese plastiquito con una atmósfera modificada incluso que puede proteger su duración. Pero nosotros no sabemos, no tenemos forma de saber cuándo realmente se ha producido el alimento y cuál es su vida útil total. Este es un término que normalmente queda relegado a las empresas porque realmente al consumidor de a pie no le importa tanto cuándo el alimento o cuál es el total de vida útil del alimento siempre y cuando se nos marque la fecha a partir de la cual deja de ser seguro. Esta vida útil sí que debe estar marcada en las fichas técnicas, que es como una especie de DNI, un documento que marca en la industria alimentaria cuando tú compras materias primas o cuando lo fabricas, tienes la obligación de tener registrado una especie de receta de cómo se ha elaborado el alimento, de cuáles son sus ingredientes y también de la vida útil total porque esto sí que es muy importante a nivel interno cuando distribuimos alimentos a los supermercados, es decir, desde la industria hacia otras entidades que van a vender el producto, debemos saber la vida útil total para poder marcar en consecuencia cuál va a ser el tiempo en el que ese alimento va a estar en buen estado. Lo que sí que tiene mucho más sentido y que en casa podemos vislumbrar rápidamente a golpe de retina es la vida útil secundaria, que es un término que tiene mucho que ver con las conservas. Seguro que alguna vez te has puesto ahí a abrir una lata de espárragos, de pimientos, de vegetales en general y también de algunos productos de origen animal como el atún, que es muy típico de las conservas y has visto ahí una pequeña mención que pone, una vez abierto, conservar en refrigeración y consumir antes de dos días, tres días, 24 horas, 48 horas. Suele ser una métrica que se utiliza cuando ya hemos abierto la conserva y hemos perdido, digamos, esa protección que nos otorga la tecnología alimentaria. Al final las conservas son productos que están tratados térmicamente, que se sellan al vacío y eso hace que duren muchísimo tiempo. Como sabéis, las conservas pueden durar hasta años, incluso dos o tres años fácilmente. Pues este concepto, este término es la vida útil secundaria, es decir, cuánto dura el alimento una vez que tú lo has abierto. Porque una conserva tiene una vida útil de un año o de dos años, como hemos comentado, puede durar muchísimo tiempo. Pero una vez que lo abrimos, se acaba la magia, por desgracia, y entonces comienza a deteriorarse el producto. ¿Por qué? Pues porque le ha entrado oxígeno, le da la luz más fácilmente, se queda más expuesto a esos factores ambientales, a la humedad. Y entonces el producto ya se comporta prácticamente como un alimento que ya no está en conserva. Como si lo hubiéramos abierto, preparado y ya tiene una duración variable, dependiendo del tipo de producto que sea. De un día, dos días, tres días, algunos pueden durar una semana. Por ejemplo, los encurtidos, tipo olivas, pepinillos en vinagre, suelen durar más tiempo, porque aguantan ahí bien en el vinagre. En general, este concepto de vida útil secundaria, sí que normalmente la gente no suele hacerle mucho caso, pero es muy importante. Ya que una vez que tú abres la lata de espárragos, no la puedes dejar ahí eternamente en el frigorífico. Debes saber que eso tiene una duración estimada. Y debes hacerle caso, porque si no, te estás jugando bastante tener un problema de salud. No tanto porque en ese producto vayan a crecer microorganismos patógenos por sí mismos, porque al final, si la conserva se ha hecho bien, que va a ser el 99,9% de los casos, salvo algún error de la industria alimentaria, la conserva partimos de que va a estar bien sellada y tratada. Una vez que no se los abrimos, va a estar expuesta a factores ambientales, pero no tiene por qué contaminarse porque ahí ya no había ningún germen, no había ningún microorganismo patógeno. Y si lo había, pues con el tratamiento de la industria no lo hemos cargado. ¿Cuál es el problema? Que durante la manipulación, es decir, mientras estamos sacando el espárrago, abriendo el producto, tocándolo, puede entrar ahí algún germen, sí que puede llegar o de nuestras manos, o del tenedor, o del utensilio que escojamos. Y una vez que cerremos eso otra vez y lo metamos al frigorífico, entonces sí que pueden empezar ahí a crecer bichillos y cosas chungas. Por eso es muy importante, tanto por la parte microbiana como por la propia degradación, deterioro del alimento, que lo desechemos, o sea, si se han pasado los dos, tres días que nos marca y vemos que eso ya se pone verde, que tiene un color turbio, que huele raro, no te lo comas. Aunque sea una conserva, si está ya abierta, eso ya no es una conserva ni nada. O sea, se comporta como un alimento normal y corriente y necesita como tal que le apliques unas medidas de precaución. No puede ser que lo tengas ahí en el frigorífico abierto un año y luego te lo comas. No funciona así la cosa. Es algo que aprecie poco la vida, claro. Esta sería un poquito la aplicación real, ¿no? Que tiene el concepto tanto de vida útil como de vida útil secundaria, que es eso que vemos en las conservas. Y luego también, por si os interesa un poquito profundizar, debéis saber que para establecer estos tiempos de vida útil, la industria alimentaria establece diferentes métodos, ¿no? Si lo pensáis al final, una conserva que dura dos o tres años, realmente la industria alimentaria estáis esperando con el ojo, con la lupa dos o tres años a ver cómo el alimento se pone pocho. Sería poco práctico, ¿verdad? Sería poco práctico, poco productivo y costaría mucho tiempo y recursos. Por eso hay dos tipos de estudios, podemos decir, de vida útil a grosso modo, que uno son los estudios de vida útil, pues reales, ¿no? Que se hacen a tiempo real, que son con alimentos que duran poquito tiempo, muy perecederos, que podemos estar viendo ahí en tiempo real cómo el alimento se echa a perder, cuánto tiempo dura en un pH determinado, con esa acidez concreta, con una temperatura adecuada, con una humedad relativa del ambiente, ¿no? Es decir, podemos jugar con todos esos parámetros que alteran los alimentos e ir viendo cuánto tiempo dura de verdad. Ya sea una semana, dos semanas, un mes, el tiempo que sea. Pero para aquellos alimentos que duran muchísimo tiempo, aquellos que han sido tratados térmicamente, con tecnologías de altas presiones, etcétera, lo que sí se utilizan son estudios de vida acelerados. Estos estudios acelerados se utilizan cuando el alimento dura muchísimo tiempo y no podemos estar esperando, como os decía, a que se echa a perder, ¿no? No vamos a estar mirando la lata de mejillones o de melocotones de almíbar tres años a ver qué pasa. Pues no, porque normalmente va a ser algo muy complicado. Lo que se hace es que se aceleran, se exponen las condiciones, digamos, de forma extrema y luego se extrapolan los resultados mediante modelos matemáticos. Es una especie de estimación que nos permite establecer cuándo el alimento se va a poder comer y cuándo no. Luego, por supuesto, dentro de esto hay diferentes tipos y ya la industria alimentaria suele utilizar el que sea más acorde a sus intereses. Y por aquí poco más que comentar. Espero que os haya resultado muy interesante. Ya sabéis, estoy haciendo aquí un poquito de hincapié estas últimas veces en acercar esos conceptos más técnicos de la industria alimentaria al consumidor de a pie porque creo que es muy interesante que conozcamos cómo funciona la industria alimentaria por dentro y todas estas cositas que a veces quedan relegadas al ámbito profesional que sepamos que también tienen una implicación real y muy real en nuestro consumo cotidiano y en el día a día. Así que me despido. Espero que lo hayáis gozado tremendamente, que os haya resultado muy interesante. Os agradecería muchísimo que dejarais un like, un comentario, cualquier cosilla por aquí, por la caja de comentarios de YouTube y también las diferentes plataformas de escucha en Evox, en Spotify, Apple Podcast. Seré muy feliz, estaré muy contento de responder vuestras dudas. También si queréis dejar sugerencias de próximos contenidos. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo contenido. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos. Y ha sido un placer traeros esta píldora, esta píldorita sobre vida útil. ¡Hasta pronto!